Ah, se cae hoy. Son pochos. ¿Tú vas a poner RP? ¿No hay un link? Ni acá. ¿Tampoco? Pase si poco RP. Se siente muerto. Vamos. Puto Johnny. Es que me he tocado, tío. Es que tú. Llegó. ¿Le hay que bajar a cenar nomás? Espera más. Espera más. Espera más. Espera más. Ahora sí. ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé. Creo que a la izquierda, en la montañita. Ahí delante. Oh. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ok. Vamos a poner el error 12, ¿no? 5. Acá, acá, acá. Vamos a ponerlo al respecto. Acá. Vamos. Rodeado. Cuidado detrás de ti. ¡Pollo de mierda! Zf. ¡Azman! Se apauña en el área acá y acabamos caminandostone. Tienen, mataron de impacto tras de bolt nuestro. Tuya, ¿quéye...? ¿Cómo te quití vida con ese disparo? ¿El qué? ¿Cómo te quite vida con ese disparo? ¿Qué disparo? ¿Te atillerían? Ah, sí. Como lo sabes. Me apareció la cagadita que dice no le dispares a tu salida. Ahora tenemos que escuchar la barra. Vamos a poner Rory a las 12 de Waddy, ¿no? Sí, sí. Vamos a poner los... ¿Dónde estás? A las 3. Tuya. De las 3 tuya. Ese es de las 9. Da igual. Lo pongo con Yoni. Pero los suyos atacan a Waddy de las 12. Tenemos más cobertura. Estamos en la montaña. ¿Qué horas en España ahorita? La... 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 La 12. Le pongo un Rory aca arriba y hasta un el, y vamos a batrarte. Aquí es igual. A tus tres Johnny, hay dos tiempos Eh yo, yo, yo Ya traemos rally ¿no? Perdóname si te mato Están por aquí a las tres Johnny ¡Ve! 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 ¡Ah! ¡Claro! ¡Uy! ¡Iba a matar a un MG que había ahí! ¡Fuerzo Tato! ¡Hay un MG que está grande tuyo! ¡Ya! Pues se pueden matar ¿no? ¡No se escapó! ¡Uy! Se lo jodan a David ¡Suscríbete! ¿Sigue la mena? No, se retiró ¡Rally destruido a Wadley! ¡O potato! ¡Pongan rally ustedes que están juntos, potato! Lo que está debajo, sí, sí, de tarde. Ya lo puse ahí. Hostia, aquí abajo. Te voy. Ah. Ahí tienen un estampón. Justo debajo de nuestro rally es un estampón. ¿Ves? Luego me dice que voy a campearlo un poquito. Márquenme en medio de la bandera así que humo. Un MG. Voy. ¿Qué? La montaña. Eh, me ha despedido que es. ¿Qué? Sí, pero ya la tomaron. Ya no es necesario. Ah, vale. La montaña. La montaña, la montaña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A las 5 de la bandera. Campeando. No son. No salgo realmente duro. No salgo. No salgo. No salgo. No salgo. ¿Aquí están disparando? Eh, no veo una MG pero parece que está en montón el banque. Nos está acribillando bastante. Y el puto almirador ese. Oye, somos 45-42 y no tomamos el puto Wadi, ¿eh? Eh, dejad de ir a Wadi y despejad de lo que hay entre el ralentí y el nuestro, por favor. No abastamos. Uh, además están atacando barras. Partimos, partimos nuestro ralentí creo. Sí, lo hemos peleado. Vamos a hacer la llora, me entiendo, ¿eh? Yo creo que voy a poner uno a las 9 de Wadi o así, porque si no... A las 9 de esta no tenemos cobertura ninguna. Ah, bueno. ¿Ponemos uno aquí? Sí, va. Vamos. ¡Maldito! Están bien atacando, están arriba de la montaña Se dan bienestar desde el mountain Acercándose al rally, es un italiano Vale, en el rally Vale, nos mataron, fué temo Vale, cambiaste el rally, en un testazo, ¿no, tío? Sí Está mejor que el de antes Ah, tan feo, tío Que no Que sí Que no Sí No La admirable esa no se mueve, ¿eh? La verdad que me gustaría saber dónde cojones esta de las putas de mi niñez Alguien la ha podido ver Mira, gracias a vos La estoy buscando, pero a ver si la puedo espotear ¿Se cayó, Anita? Ah, no Ponía ahí un problema con tu perro Fue tremendo tiro, Anita, eh Si te cayó, era un tiro Fue tremendo tiro, si te cayó el juego con un tiro No, no lo tiene aquí ¿Puedo, si? No, espérame así ¿Puedes dejar el buen trío, no? ¿Puedes dejar el objetivo de aquí? No, aquí está el barrio, vamos Tendría mérito verla, ¿no? Hay uno en la Torre de Agua ¿Vamos a un Mountain Bunker? Vayan a Mountain Scooby, si nos toca Hay un patrón, lo voy a traer hoy Nos han dependido bien ahora, ¿eh? Sí Hay un tiro que sigue en la monta de Agua, ¿eh? Sí Sí Ya no Ya lo ha matado Era el Capitán Bunker este, los cojones Eh, admiral, fíjale, ahí como creíste, no lo puedo... Dale, me quedé otra vez Está en esta posición, acá enfrente Él lo maté Bueno, ¿el Stuart es Pollo? Sí 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 Vayan a Mountain Estoy yendo a Mountain, eh, poner rally donde siempre, ¿no? Sí Sí Vale, ahí tengo Eh, cerca del rally, infantería, infantería es nuestro rally Bueno, vamos a cambiar ya Pero, por miedo, que es Colón la dispare... No, no, cambien, sí, vamos a perder... ¡Karon más! ¡Karon más! ¿Hay mucha infantería o qué? He visto a 2 No hay nadie acá en Mountain En el monte no hay nadie, vamos a tomarlo rapidillo, va. Está limpio las unas. Las unas. Deben de tener un rally en D3. La sola de reloj que tiene que ir al mapa. Si, vale. La flexita que gira, mira el mapa. Ah, vale, si. Madre mía. La flechita que gira. La flechita que gira. Infantería. ¿Dónde? Espoteada a las 12 de Ruins. Él lo mate. Bueno. ¿Ordenes? Infantería espoteada, miradlo en la montaña yendo para Wadi. Hay que seguir protegiendo Wadi y atacar Montaigne. Pues Montaigne está capturado, Johnny. Nos situamos entre Wadi y Montaigne, ¿no? Sí, está alguien en Wadi. Viene alguien en Wadi, no hay en todas las montaña. Vale, me quedo. No hay nadie. Vienen por la arena de Wadi, la montaña. Infantería. Sí, es cierto. Están en bandera ya, creo. ¿Dónde? Repito, a las 12 de Mountain, Infantería, donde está el spot de artillería. Eh... Tenemos en bandera, eh. Infantería en Mountain. Perdemos Mountain, eh. Veo Wadi. Vamos. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Wadi no la veo. Eh... Daniel, arriba de ti está el... Alminal. Con la MG. Arriba. Wadi está arriba. Él no lo iba a ver acá. Vale, hemos perdido en Montaigne, eh. Vienen por las 3. En la montaña de... de Montaigne. Están aquí viniendo, sé, Wadi. Sí. Sí, de la 1. De aquí lo voy a ver. De aquí lo voy a ver. Otra vez la puta MG. Tiene un tanque. Hay que defender Wadi. Siguen viniendo por el mismo sitio una y otra vez. Eh... Están disparando hacia Wadi, eh. Sí, pero a ver... Me dieron barracks. En el signo de interrogación estaba la mina. A la... A la... A la de Wadi. Me juego lo que quieras. Solo una. Me está disparando un aliado. Ah, pues bueno. Van la guita. ¿Dónde todo el grato? ¿Dónde todo el grato? ¿Dónde todo el grato? Una de nuestro... De la bandera. Eh... Montaigne. En realidad. Me quedo yo cubriendo las... Claro, estoy cubriendo la una. Buen equipo. Buen equipo. Buen equipo. Buen equipo. Estoy parando ahí. Un poquito más arriba. Oh, pero ¿quién es el pelotudo que se está metiendo? Hacelo coche. No me estoy metiendo. Tranquil. Deja quinta. Hacelo coche. Deja quinta. Ya está cerca de la barriga, Poti. Me acerco, ¿no? Estaba intentando ahí un sitio, pero no... Me quedo yo en flasso, si que yo. Si. Eh... Lo que puedo hacer es sacar el cañón antitanque que tenemos, ¿no? Y ponerlo mirando por la carretera. Juego ellos el half-track. Es que es en el puto centro de D3. Allí tienen un rally todo el rato. Todo el rato. Están disparando. Es pollo. Ah, coño. Infantería aquí a las 12 nuestras. Infantería en el suelo de artillería, Johnny. Ok. Ahí. 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 Vamos, Eddy, ahora, por las 12N. Quiero que vengan, VARRICK. Vale. Parking Archie. Pues arriba la bandera, eh. Si, esta bombarde que es la bandera. Se ha matado. ¡No, no, 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 no! Un delio, sí. Rally enemigo, lo tengo. Destruido. Destruido. Ahí, tiene que haber otro a las 12. Estoy viendo infantería. ¡Están bajando! Tiene que haber un rally point a las 12. Una, una, una. Están bajando de la una. Infantería en bandera. Tengo visual del... del anti-aéreo. Oh. Nos viene tanque. Con las 6. Ya limpó el anti-tanque. Me mató. Lo cojo yo. No puedo cogerlo porque estoy rodeado de italiano. No puedo cogerlo. Ahora. Eh, ¿me moto yo en el copiloto? Venga. Pero por las 6. No por las 12. Ah. No. No. ¿Dónde está Sergio? No lo sé, tío. Creo que venía de Montaigne. Destruido. Está destruido. Sí, está de Montaigne. Por donde están los terropeantes. Es más, mira como se... Sigue ahí, sí, joder. Sí. Sí, bombar. Tenemos el RP. Él lo maté. Sí, bueno. ¿Dónde ponemos el RP? No tiempo. No tiempo. Sí. Ok. La vamos a poner en la ladera como siempre. Mira, aquí estaba el cadáver del cabrón. Vale. Necesito munición. Eh... Subiendo 3 por la ladera de Montaigne, eh. ¿Dónde están los motores de antes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Una muerte ahora entonces. Así que todo bien. Han estado subiendo por abajo. ¿No? Sí. Le cabe un rally por ahí. Si me alguien mata al rally, miralo a ver. Sí. Unición igual. Se va. Se va. Se va. Voy a coger yo el RP. Tempok, acá hay que poner el RP. Se van estando en D3 los de antes. ¿En D3? ¿En serio? Sí. Tenemos arriba de Guat y batería. ¿Pero por dónde están? Ahora mismo no veo su Rally, pero maté a Bombarik intentando... ¡Lote, Matea! A la bomba de sexo, boludo. ¿Hay un pack? No sé de dónde me ha venido. ¡Joder! Debe estar en algún punto, por Alcayara. ¡Mate esta laguna! En medio de las calles, ¿no? Sí, sí. ¿Estás viniendo? No, disate. Es que estaba colocando el callón anti-tanque en buena posición. Quita, aquí haces la bandera. No vayas al ataque. No, voy a la defensa. Voy a investigar yo también. ¿Por aquí se puede escalar? ¿Por aquí se puede escalar? Eh, sí. Sí, sí, sí. ¡Ay, mate a Blander! El Mountain había puesto Rally. Eh, Bombarik normalmente va solo. Va sola siempre. A la una. Estaba a la una. Se dedica a fortaleza, así que... Lo más probable es que fuese falsa arma. Pues a lo mejor es eso. Coge tú, si quieres tú, el tanque. Eh, digo, el cañón anti-tanque. Y te lo he puesto yo ahí para... Por si viene algún tanque. Vale. Yo me quedo aquí por las seis. Que tengo visual. Ahí lo veo todo. A 0,5 segundos de coger el tanque va... Digo, el cañón va y explota. Bueno, Yoni. Bueno, Yoni. ¿Explotablemente? Tez. ¡Ataca! ¿Qué? Buenísimo, Yoni. Maravilloso. Que si Wadi está bajo ataque, no. No te da por todo. No te da por todo. No se te oye, Yoni. No se te oye, Yoni. Jotico, mela. Cordo, punto. Bueno, oh, blanco, puto. Re atrevido, potato, eh. No te da por todo. Lo he puesto a la una, porque no hay nadie por la una. No. ¿Qué? Vale. Te puedo matar, es más... Te... Te poradas. Sergio, ¿estás en Montagn? Sí. ¿Puedes bajar a la bandera? Necesito una bandita. Voy. Gracias. Aquí lo veo todo. Veo hasta la bandera desde aquí. ¡Eh, ya vi el pack ese que te mató aquí! ¡Vamos, tijote! ¡Qué puto se ve ahí! ¡Muerto! Estaba lejos, ¿no? Sí, es que he usado los binoculares. Muy difícil. ¡No! ¡Archillary requesting a target! ¡Qué cabrón! Rúbale el pack. Daniel, ¿ves a la infantería o tienes al lado? ¿Sabes lo que sería muy bueno? ¿Qué tal? Pues es una mina. Que se viese todo un paté para morir. Pero está muy lejos. Vale, pues voy yo. No, no, no. Dices que desde ahí ves la bandera, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero no. No, no. Estoy bien acá, Juni. Me cambio la posición. No, no. Voy yo, voy yo. Te voy a meter la bandera. Quédate en la bandera. ¿Me quedas yo en tu posición viendo la bandera? Que no. No te quedes tú en tu sitio. Vale, ya está por tanto. Alguita, quédate ahí. Yo pido la bandera. Bueno, es un cachetero. ¿Qué tal coquetea? ¿No? Estoy bien acá, Juni. Atento, venga. Quita la bandera porque han tomado el run. Nos pueden atacar, eh. Estoy tranquilo. Está arriba. Como un hielo, güey. ¿Te adelanta, eh, Potato? Qué seducido, ¿sabes? adults atento. Ok. Está limo esto dezhabitado en barra. Eh, creo que viste patadería. Ah no, era el macho. Ah, te he matado el otro. Ah, un barrik se ha puesto cerca al rally 4 sin darse cuenta y por eso van a descubrirlo. Ahí tienes el avión. Que alguien le pregunte a Thor en qué le ha pasado. ¿Lo has visto? Sí, sí. Siempre es estrella. ¡Ey! ¡Cambia! ¡Cambia! Muerto. ¿Quién era? Me llamó lo que estaba... ...Menguin. Magnum, ¿no? Megumin se llama. No, 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 no. Joder, este sitio fue misión, eh. Todo. ¡Mira donde el pack sigue! Voy a matarlo otro vez. ¿Lo ves? Tenías que haber ido. ¡Fuerzo de artillería! ¡Necesito de artillería! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se le hagas! Este es un beloque. ¡No, no! Creo que han podido salvarlo Creo que han podido salvarlo No, un poco no le he dado Con tanto avisa de los spots Están tras viniendo a bandera Sí Están disparando en la montaña ¿Cuándo? ¿Dónde están? No veo Guarda, salí, salí ¿Dónde? Bandera, bandera No, no le di Lo quería matar con la de humo Madera bajando, ¿eh? Recuperando bandera Falta uno más, no es más rápido ¿Habéis matado a alguno? ¿Habéis matado a alguno? Yo una Había una muestra con una de MP No, no es más Hasta hacia donde el pack es posible Sí, no había nadie Hasta el deje de la bandera Me quedo en mi posición Están mirando bandera y siguiendo el robo Me quedo en mi posición Están mirando bandera y siguiendo el robo Están mirando bandera y siguiendo la caja ¡Racale! Oh, lo he venido ¿Eso es Johnny? Ahí va, traigo, traigo. ¿Dónde? ¿Cómo va el B? ¿Cómo va el B? ¿Cómo va el B? ¡B! 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 Bueno, el tanque que estaba a las 9. ¡B! 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 Volvió Ryder, lo maté. Perdimos Bunker. J. ¡B! Una manada, ahí mismo. Sí, vale. Voy. Voy a ponerse de acá Bueno, nada, huevo ahí Cuchéen y tengan cuidado Eh, ¿qué hacemos entonces? Cuchéen Si, cuchéen a... ... Bueno, a lo mejor el rally defensivo... ...un poquito más atrás No, 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 porque... ¡Omela, Sergio! ... Vamos a ponerlo ya, ¿no? Si Oh Bueno, espero que... Pero... ... ... ... ... Ahí vale ... 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